La defensa de los derechos humanos de las mujeres, el derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia es el trabajo central de la Corporación Humanas Colombia, un centro regional de estudios y acción política feminista. Humanas Colombia contribuye a comprender la situación de las mujeres en diferentes contextos y superar las desigualdades de género en las esferas políticas, culturales, sociales, jurídicas y económicas. No más cifras escalofriantes, nosotras y muchas más no nos vamos a quedar calladas, vamos a hacer de la rabia, la impotencia y el miedo una oportunidad para decir déjame en paz. Actualmente la corporación la dirige la abogada feminista Adriana Benjumea y el equipo está conformado por un grupo de mujeres de diferentes profesiones de las ciencias sociales, abogadas, antropólogas, psicólogas y comunicadoras. Hoy el motivo del evento es un motivo de celebrar también que el acuerdo de paz que tenemos es un acuerdo que también se lo debemos a las mujeres.